Seguimos orando en vivo. Y en base a los papeles ni siquiera voy a preguntar, voy a esperar que le arranque, ¿no? Porque no sé qué es lo que pasa. ¿Estamos bien? Sí. Venimos bien. Arrancamos bienamente. Bastante prolijos, ¿está bien? Bueno. ¿Eh? Hacemos una cosa ahora, ¿está bien? Vamos a cambiar un poco todo esto. Privilegiados ustedes, nosotros hoy de estar acá parados, y de disfrutar de un show, ¿está bien? Hoy muchos tienen muchos problemas, nosotros también sufrimos problemas personales, ¿está bien? La idea de todo esto es que valoremos lo poco que tenemos a comparación de muchas personas que absolutamente nada tienen, ¿está bien? Hoy Dios nos regala una noche más. Y espero que le regale una semana completa para la gente que tiene trabajo. Para quien no tiene trabajo, que lo busque también. Dios lo va a bendecir con un buen trabajo, ¿está bien? Así que espero que valoremos esas cosas. Que ayudemos al que menos tiene. Y que tomemos conciencia de que Dios pesa los corazones de cada uno y no lo que tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que hoy anda en un Audi, puede ser que Dios lo haga esperar y haga pasar a ese chico que andaba caminando. ¿Está bien? No nos confiamos en que lo que tenemos es lo que nos hace como personas. Entonces, en agradecimiento, nosotros hoy vamos a hacer un par de temas, pero se lo vamos a cantar a Dios, ¿está bien? Como ejemplo nuestro, como ejemplo para ustedes, y como todo gira en torno a Él, crean poco, mucho o nada, la idea es que no esperemos a que nos pase una tragedia para buscar en Él, sino que nos aferremos ante tiempo para cuando suceda eso, podamos llevar las cosas de la mejor manera. ¿Está bien? Un aplauso para Dios. Ahora sí. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más, nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú. Ven, saciados, queremos más, inunda todo ese lugar de ti. El que no creó, iba a creer. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos, no pararemos, no pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú. Ven, saciados, queremos más, ven, saciados, queremos más, inunda todo ese lugar de ti. Yo le bendiga con una buena semana, ¿está bien? Puede ser mucho. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. 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 Seguimos Hacemos lo siguiente Esta canción particular Habla de por ahí como No precisamente voy a no parar ni voy a decir nada Porque uno también no está libre De la cajita de cristal Que por fuera brilla mucho para todo el mundo Pero por dentro está sucia y vacía ¿Entendés? Entonces no te la nada interiormente Esa cajita por fuera tan bonita Pierde su brillo, su encanto Y todo su glamour Como los ojos Son la ventana del alma Y reflejan todo el interior que uno maneja Esta canción Habla un poco de eso, ¿está bien? Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Por fuera todo sonríe Por dentro sientes que te mueres Por dentro sientes que te mueres Que no hay quien tu vida desvieres La verdad es que la vida te duele Ya no sufras más Solo mira al cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira al cielo Para que te ensuelo Y vamos por mamá Que no es posible lo incorrecto De aquello que es impuro Y que se refugia en un lugar oscuro La verdad que lo sanará Te lo aseguro Por fuera todo sonríe Por dentro sientes que te mueres Que no hay quien tu vida desvieres Que no hay quien tu vida desvieres La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira al cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Ya no sufras más Solo mira al cielo Para que te ensuelo Y ahora sí Ahora lo ataco de una ¡Ey! Ese complejo Cada vez que te miras al espejo ¿Por qué lo mantienes de cerca y no de lejos? Yo sé lo que es sentirse inseguro y perplejo Pero mira al cielo Recibe el consejo Mi paz festejo Ya no hay camuflaje Me dejé de aguaje Cambié el traje Y por ende mi lenguaje Contré mi equipaje Decidí seguir a Dios en este viaje Sin pereza Con valor y con coraje Quítate la careta Que por más que la quieras chapear Tu vida está bastante incompleta ¿Está bien? Así que viviste a tu antojo Y tu antifaz está bien flojo Así que no finjas alegría Porque se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada ¿Viste cómo logré llamar la atención? Los aplausos para ustedes De parte de los chicos ¿De qué persona hay? ¿Viste? Te lo dije Eso no me acordaba Tomasito presente Anda por ahí Me había escrito hoy Y me olvidé ¿Está bien? Ahí está el cartel Última canción Lamentablemente Pero dedicada a Dios Él después nos va a seguir viendo Hacemos un poco de cumbia ¿Está bien? Esta canción es muy bonita también Escuchen la letra Espero que les haya gustado Este mensaje que trajimos Cortito Pero certero ¿Está bien? Cuídense mucho Tienen un año entero Para cambiar Para que cambiemos Un montón de actitudes Así que Piensa en López Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad ¿Qué podrá arme y adorar? Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Mano arriba, mano arriba Yo quiero enamorarme más de ti Créñame a amarte y a vivir Créñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Tú me quiero en ti Tardos Ayom Ahora sí Ya 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 Ya